¡Hey! ¡C-H-I-P-I-N-Y! ¡Well, here we come again! ¡Boom, boom! ¡We hit the street! ¡Jumpin' in time! ¡Let me show you how to move your feet! ¡Check me out! ¡Come get a better life! ¡Hola, mi guay! ¿Qué tal estáis? Para los que no me conocéis, mi nombre es Daniela y en este vídeo me acompaña mi cita listo. ¡Hola, tita! ¡Hola, Daniela! ¡Y hoy jugamos con Pini Fashion Test! ¡Bien! Mirad, chicos, qué chido está. Aquí viene Michelle con un escáner. ¿Y sabéis lo que nos va a decir el escáner, Daniela? ¿Cómo va Pini vestida? ¿Cómo va Michelle? Si va bien, si va mal. Mirad, vamos a ver la vuelta a la caja para que se vea lo que trae. Mirad, trae un probador, unas plantillas para para hacer la ropa, unos colores para colorear su ropita, el escáner, como hemos dicho, y Michelle, que es la que vamos a hacer. ¡Ay, Daniela! ¿Sabes otra cosa? ¿Qué cosa? Que con este escáner podemos escanear nuestra ropa, ¿eh? Y nos va a decir cómo vamos, si vamos bien o vamos un poquito... yo le escane cada vez que me ponga ropa para ir al cole, para ir de paseo o para ir al parque, yo me lo voy a pasar y va a ver lo que me dice. Claro. Si voy bien, si voy mal, si voy irregular, si me pega esto, si me pega el otro, si me pega. Así que es súper divertido empezamos. ¡Sí! Pues vamos. Bueno, chicos, ¿qué tenemos aquí? Todo preparado. Mirad, tenemos a Michelle. Claro. Mirad qué guapa. Que es la que le vamos a hacer, la ropita. Sí. El probador, que está muy chulo el probador, ¿verdad, Daniela? Sí, porque es que se mueve, mirad. Aquí le podemos poner dos conjuntitos, por ejemplo, camisetas, dos camisetas, dos pantalones. Y así vas combinando. Y vas combinándolo. Y luego tenemos el detector, que es lo que vamos a pasar. Eso, el escáner. Es que parece un detector. El escáner y nos va a decir cómo va. ¿Y qué más trae, Daniela? La U. Las plantillas. Para hacerle la ropita. A ver, mira, para hacerle camisetas. ¿Faldas? Papatos, falda. Y pantalones. Chulísimo. Y mirad, aquí tenemos unos colores, pero nosotras vamos a utilizar más colores. Así que vamos a coger el escuche del cole de Daniela que tiene un montón de lápices de colores. Estas súper chicas. Unas tijeras para cortar. Porque yo en mi escuche tengo, creo que tijeras. Y luego, mmm... Folio. Folio, papel, para poder dibujar. Así que bueno, vamos a dejar a piña aquí, a Michelle. A Michelle. Y bueno, vamos a empezar a hacer, Venga, sí. Venga, toma tu folio. Yo empiezo a hacer la falda. Venga. Es que me encanta la falda. Esto. O cogemos otro. Yo tengo boli, 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 la cosa ahí. Yo voy a coger mi papi. A ver. Voy a coger yo la calceta. No. y 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 Vamos a ponerla súper colorida y ahora vamos a ponerle los zapatitos de colores a ver Venga, ¿le pasas el escaneo tú ahora? Michelle, ¿estás preparada? Sí, estoy preparada. Vamos a ver Qué divertido, ¿eh? Perfecto para una excursión. ¡Perfecto para una excursión! Venga, ahora vamos a darle a la princesa y a los zapatos, porque sí me gusta. Qué terrible. Me encanta, ¿eh? ¿Estás segura de que te quieres poner eso? Estás... ¿Un poco verde? Sí, un poco verde turqués. Venga, pues ahora. Espera, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner la falda. A ver cómo. Ah, sí. Me creía que estaba en el papá al revés. Está bien. Amigüay, espera, espera. Amigüay, ¿os gusta? Ponedos en los comentarios qué conjunto de los tres que le hemos puesto le queda mejor. Venga, vamos. Venga, la camiseta. Vamos. Pruébalo en algo turquesa, pues espérate. ¿Cómo es turquesa oscura? No es turquesa, pero un pantalón de luna. A ver, dale al pantalón de luna de algo. Dice que oscuro por el blanco no oscuro Venga, y le damos al zapato, venga Con algo turquesa, con algo turquesa Mira, ya sé lo que vamos a hacer, Daniela Vamos a pasar el escáner A ver, quítalo, es que eso es... Por la ropa que trae Pini Pini Michelle, a ver, venga Pini Michelle Michelle, a ver lo que te dice Yo creo que te va a decir que está muy guapa Demasiado oscuro Michelle, demasiado oscuro Puedo ponerlo muy triste Michelle, demasiado oscuro Prueba con algo turquesa No Ay, nos pasamos el escáner a ver cómo vamos nosotras, a ver, Daniela Vamos a ver cómo va Daniela, Michelle Hombre, esto es muy colorido Chicos, poned en los comentarios qué dirá el escáner de Daniela Daniela, irá a Daniela bien o no Venga, vamos A ver, Daniela, da la palta A ver si viste Bueno, mi guay ¿Os ha gustado? Dejadnos en los comentarios si os ha gustado esta Pini A mí me ha encantado jugar con Pini Fashion 3, eh Es que encima te va diciendo, pues no, no estás bien conjuntada Triple Triple, guau Y doble guau Ponte más colorido Oh, qué triste Oh, qué triste Demasiado oscuro Ponte algo turquesa Miren ¿Eh, Daniela? Sí, la pilita A mí me ha encantado La pilita, la pilita de la turquesa, mira Michelle Hola, chicos, a mi guay Espero que os haya gustado Y a los amados también Claro Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, darle a like Y dejadnos en los comentarios ¿Qué tienen que dejar en los comentarios, Michelle? Si os ha gustado Si os ha gustado mucho y no olvidaros darle a like Bueno, Daniela, pues yo creo que podemos dejar el vídeo, ¿no? Y a ver una pregunta, Michelle Michelle, ¿despedimos ya? Sí, sí, venga, vamos a despedir Sí, 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 sí Y bueno, mi guay Está hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like Suscribiros al canal Compartid con todo el mundo Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Muchas visitas! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!